El video que está viendo fue tomado a mediados de abril por un cliente de la señora Laura, nombre que emplearé por temor a represalias. ¿Dónde ocurrió el incidente? Aquí, más adelante. La mexicana se gana la vida vendiendo tacos de manera informal en esta plaza comercial en Choker. Estaba yo ahí y la señora llegó y se puso ahí. ¿Dónde viene ese carro? Y empezó a ofenderme. ¡Dónde está en América! ¡No queremos que tú aquí! Donald Trump, 2024. La grabación es una evidencia del acoso al que alega lleva semanas sometida. Primero venía un día a la semana y después ya todos los días venía. Y me dijo que yo era una ilegal, que era una espalda mojada, que me regresara a Guatemala. Y empezó a decirme muchas groserías. Me pidió mi green card. Yo no tengo green card. ¿La amenazó con la policía? Sí, dijo que no iba a descansar hasta meterme a la cárcel. La señora en cuestión cumplió la amenaza. La policía llegó a la escena y multó a la hispana al constatar que no contaba con una licencia. Pero lo preocupante en este caso es que a la supuesta acosadora no le fue suficiente con la medida adoptada por las autoridades. Véalo usted mismo. You need to stop harassing her. Otro video sucedió después del primer incidente. Llegó, se trató de esconder y empezó a sacar fotos y videos. Y le estuvo diciendo toda la semana a mi mamá que era de Guatemala. Nosotros no somos de Guatemala, nosotros somos mexicanas. ¿Usted ha continuado vendiendo tacos en el área? Sí, pusimos la orden de restricción dos días después, ese mismo lunes, se lo pusimos porque yo no quiero que nada le pase a mi mamá. Cuando yo vi ese video me puse muy triste porque no se me hace justo que alguien le haga esto. En estos momentos, señora Laura, ¿cuál es su mayor preocupación? Que la señora me pueda hacer algo y yo tengo mucho miedo por mis hijos y mi familia. Contactamos a un abogado de inmigración. Aunque sea indocumentada, ella tiene derecho. Uno de esos derechos es poder estar sin miedo o de que le estén acosando todo el tiempo. Abogado, partiendo de este presunto acoso sistemático y de las evidencias que la familia tiene, ¿la víctima podría optar por un estatus ilegal en el país? Sería bien difícil que lo pudiera hacer en base a solo el acoso que ha sucedido porque hasta que no en realidad ponga, digamos, la vida de ella en riesgo, no llega hasta el nivel, digamos, que existe presentemente para poder presentar, digamos, un reclamo por una visa o algo como tal. La recomendación del abogado si está sufriendo algún tipo de acoso es que lo denuncie de inmediato a las autoridades. Usted tiene derecho a vivir en paz sin importar su estatus migratorio. Para Noticias Univisión Atlanta, Ana Lourdes Herrera. Gracias por ver el video.